Una embolia pulmonar, embolia se refiere al término donde hubo una trombosis, un coágulo. Ese coágulo cuando se desprende de su sitio de origen, y vamos a poner un ejemplo muy claro, si el trombo se formó en la vena femoral y ese trombo ha caminado, se ha desprendido y se aloja en una arteria pulmonar, a eso se le denomina embolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar. De hecho, Plácido Domingo, el tenor, tuvo una tromboembolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda, es decir, un coágulo que viajó y se alojó en la arteria pulmonar.